Música A ver, no me gusta el rojillo Pichu espacio Esta rir. Yo estoy para juntarme al cerrado. Yo estoy en asadito Hoy me dijo Maru que si quieren podemos ir a la casa, esta mina, vamos a la casa. Hoy, vamos a estar ahí... ¿Cuándo? A ver, a la noche. Estoy para acá. Che, sorry, ¿puedo decir algo? Quiero ver a Cuba Maru. Uno que me mande. Tiré tres veces en el grupo de cine. Vamos mañana, vamos mañana. Yo soy Contrada. Por favor, trajera y tengo... Vamos a mostrarle un poco, pedo. Uniforme, armadura. Másこれ mismo, cubarca tus roc MJF. Hice marble por enfoque. Mira pa'itas. Pe pushars. Seis verde como alguien. Podestaño. Y con las palmas. En. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.